Hola, comenzamos ahora con el estudio del capítulo segundo del título preliminar de la ley 40. Este capítulo segundo va todo de los órganos de las administraciones públicas, está dividido en varias secciones. Entonces empezamos con esta sección primera, digamos de un carácter introductorio, y aquí nos van a hablar de los órganos administrativos, así en general. Esta sección empieza con un artículo quinto, que básicamente lo que hace es definirnos lo que es un órgano administrativo, hablarnos un poco de quién es el competente para organizarlos, y luego nos establecen los requisitos para su creación. Primero, con respecto a lo que es la definición de órgano administrativo, lo primero que os tenéis que fijar es que los órganos son unidades administrativas. ¿Vale? Y os diréis, ¿qué es una unidad administrativa? Pues básicamente una unidad administrativa es un grupo de empleados públicos que desarrollan una serie de funciones. O sea, unidades administrativas son grupitos de empleados públicos, sin más, no sé, 5, 6, 10, 15, hay mucha variabilidad en cuanto a la composición a nivel numérico, pero bueno, básicamente eso, grupos de empleados públicos que están desarrollando una serie de funciones. Vale, entonces lo primero es eso, órganos administrativos son unidades administrativas. Ahora, ¿qué ocurre? Que para que una unidad administrativa se la considere órgano administrativo, tiene que cumplir alguno de los requisitos que vemos a continuación. ¿Cuáles son esos requisitos? Vale, pues el primero sería unidades administrativas cuyas funciones produzcan efectos jurídicos frente a terceros. Vale, entonces cualquier unidad administrativa que en el desarrollo de sus funciones se produzan efectos jurídicos frente a terceros, tendrá esta consideración de órgano administrativo. Vale, entonces el primer supuesto que convierte a una unidad en órgano administrativo es que sus efectos, o sea, perdón, que sus actuaciones produzcan efectos jurídicos frente a terceros. Esa es la primera posibilidad. Y luego, segunda posibilidad sería una unidad administrativa cuya actuación tenga carácter preceptivo. Vale, entonces también aquellas unidades administrativas cuyas actuaciones sean preceptivas, sean obligatorias en el curso de algún procedimiento, también tendrán esa consideración de órganos administrativos. Vale, de aquí quizá con respecto a lo de este primer párrafo, interesante el detalle de que lo que tenemos aquí es un O. ¿Qué quiero decir con esto? Que cualquier unidad administrativa en la cual o bien sus funciones produzcan efectos jurídicos frente a terceros, o bien cuya actuación tenga carácter preceptivo, ya será considerada órgano administrativo. O sea, con que se cumpla uno de estos dos requisitos, ya bastaría. No se tienen por qué dar ambos, sino que al meter la ley aquí un O, lo que nos está diciendo es que con que concurra alguno de estos dos supuestos, ya se convierte a esa unidad en un órgano administrativo. Vale, eso es lo del primer párrafo. Luego, lo que tenemos en el punto segundo, aquí básicamente es una cuestión competencial, y aquí lo que nos vienen a decir es que se le da libertad a las administraciones para que delimiten qué unidades administrativas van a estar configurando los órganos administrativos propios. Entonces ahí como queda una cierta potestad de autoorganización a las diferentes administraciones para que establezcan qué unidades administrativas configuran los diferentes órganos administrativos. Y esto es bastante razonable, y además así ya vamos atando a cabo, si digamos, viendo la visión conjunta de la regulación que tenemos en esta materia. Claro, aquí lo que tenemos es análisis de la ley 40. Ley 40 es legislación básica. Por lo tanto, se da cierta libertad para que las diferentes administraciones, a través de un desarrollo legislativo, procedan a determinar qué unidades configuran los diferentes órganos administrativos. Entonces quizá este segundo párrafo, teniendo en cuenta que la ley 40 es legislación básica, ya más o menos podríamos intuir su contenido. Yo creo que es algo más o menos razonable que se dé cierta libertad en esas potestades de autoorganización a las diferentes administraciones. Prácticamente lo que nos dice el punto segundo es eso, libertad a las diferentes administraciones para determinar qué unidades configuran los diferentes órganos administrativos propios. Y luego, punto tercero, aquí nos habla de la creación de los requisitos que se establecen para crear órganos administrativos. Entonces aquí vais a ver que es una regulación muy escueta, pocos requisitos. Luego es verdad que las normas autonómicas de desarrollo suelen introducir más requisitos. Por ejemplo, en Galicia se producen dos requisitos a mayores. Pero bueno, aquí lo que tenemos a nivel de legislación básica es, primero, cuando se crea cualquier órgano administrativo hay que establecer cómo se integra en la administración a la que pertenezca y su dependencia jerárquica. Entonces básicamente cómo se mete en el organigrama de esa administración el órgano administrativo que se esté creando. Digamos eso, cómo se ubica dentro de lo que es la estructura de esa administración. Luego, punto segundo, esto es quizá lo más evidente. Entonces, lógicamente, cada vez que creamos un órgano administrativo hay que decir qué es lo que va a hacer. No sé si es que es de menos sentido común. Entonces, siempre que se crean órganos administrativos hay que delimitar sus funciones y competentes. O sea, decir qué es a lo que se va a dedicar, qué es lo que va a hacer ese órgano administrativo. Y luego, aparte, también interesante, siempre que se crean órganos administrativos hay que hacer referencia a sus recursos financieros. Entonces, nos hablan de que hay que establecer los créditos necesarios para su puesta en marcha y funcionamiento. Vale, entonces eso. Cada vez que se crea un órgano administrativo, como mínimo hay que decir cómo se va a integrar y de quién va a depender a nivel jerárquico, las funciones y competentes que se le atribuyen y el dinero del que va a disponer para cumplir con sus propias. Entonces, serían los requisitos mínimos, fijaros que es, al menos, requisitos mínimos de creación. Y luego, lo que tenemos en el punto cuarto es una regulación muy interesante y muy necesaria en un país tan descentralizado como el Estado español o con tantas administraciones. Aquí, básicamente, el punto cuarto lo que nos habla es de que hay que evitar duplicidades. Bueno, ya sabéis, además, ya os lo he comentado en algún otro vídeo, que lo que es la estructura administrativa en nuestro país está muy, muy desarrollada. O sea, hay muchas administraciones y, de hecho, y por desgracia, muchas veces serán duplicidades. Entonces, se intentan eliminar esas duplicidades porque, por definición, todo lo que sean duplicidades dentro de la administración implica ineficiencias. Entonces, como hay que huir de las ineficiencias, pues también hay que evitar todas estas duplicidades. Entonces, aquí, básicamente, lo que nos dicen es que nunca se podrá crear un nuevo órgano que duplique a otro ya existente. O sea, que nunca puede haber dos órganos que hagan lo mismo, algo que es lógico. Nos dicen, no se pueden crear nuevos órganos que dupliquen a otros ya existentes a no ser que, a la vez que creamos el órgano nuevo, digamos como que eliminemos o restrijamos la competencia del que ya existía. O sea, que lo que sí que puedes hacer es crear un órgano para que haga las funciones de otro que había anteriormente si eliminas el que había anteriormente o si le cambias sus competencias. Ahora, lo que nunca vas a poder hacer es, si ya tienes a día de hoy un órgano para hacer unas funciones, no puedes crear otro para que haga lo mismo y mantener aún encima del otro existiendo. Entonces, lo que nos viene a decir aquí es que no puede haber dos órganos que se dediquen a hacer lo mismo. Vale que puedes crear uno nuevo para hacer esas funciones, pero entonces lo que tendrás que hacer es o bien suprimir o bien restringir la competencia del que ya existía. Bueno, básicamente no puede haber duplicidades, muy razonable. Y de hecho nos dice, para que esto sea real y efectivo, o sea, para que se cumpla con ese requisito, siempre que se va a crear un nuevo órgano hay que hacer una comprobación previa. Entonces nos dice, hay que hacer esa previa comprobación de que no existe otro en la misma administración que haga lo mismo en el mismo territorio y sobre la misma población. Vale, entonces básicamente nos dice, primero, no puede haber duplicidades y para garantizar que no haya esas duplicidades, siempre que creamos un órgano, tenemos que hacer antes una pequeña comprobación para supervisar que no se estén produciendo esas duplicidades. Vale, fijaros eso. Como hace el caso de literalidad, nos dice eso. Creación de un nuevo órgano, solo previa comprobación de que no hay otro en la misma administración que haga la misma función en el mismo territorio y sobre la misma población. Vale, y nada, así el artículo.